Para dejar de amarte, que no me recuerdo, para no recordarte Que venía en el cielo, para morir aparte Que me hagan vergüenza, que me vean así Y me recortan los ojos, para ya no encontrarte Que me hagan mi cuerpo, para no suficarte Y me pones más horas, para ya no esperarte Porque esa tristeza, no la aguanta nadie Y mi colitor se me agota en hoy Pues al irte de mí, a mi vida también se me fueron las ganas Y el maldito al igual, solo vas a probar, que te ríes mi sueño Y si quiero amarte, me voy a renunciar al deseo de verte Y el maldito al igual, solo vas a probar, que te ríes mi sueño Y ahora estoy en el sol, si me miras a mí, porque faltan dos en el sol Y ahora estoy en el sol, si me pones más horas, para ya no encontrarte Y ahora estoy en el sol, si me pones más horas, para ya no encontrarte Y ahora estoy en el sol, si me pones más horas, para ya no encontrarte Y ahora estoy en el sol, si me pones más horas, para ya no encontrarte Y ahora estoy en el sol, si me pones más horas, para ya no encontrarte Y ahora estoy en el sol, si me pones más horas, para ya no encontrarte Y ahora estoy en el sol, si me pones más horas, para ya no encontrarte El amor se me agota, le vamos tu amor en mi pecho Y amanezco y el sol se me llega a salir Porque faltan tus besos